¡Suscríbete! ...especial para esta ocasión. Vamos, que ni siquiera lo tiene en la cárcel del restaurante. Ramón, soy tan feliz. ¿Y yo? Solo lamento mi facha. Deberías haberte las ingeniado para dejarme tiempo antes de la cena. Habría venido arreglada para la ocasión. Si supieras lo poco que me importa eso. Además, estás perfecta como el menú. Sí, claro. El amor es ciego, pero no tanto. Ramón, y yo tengo ojos en la cara. Te quiero. Y yo a ti. Pues si te he sacado un beso ahora, espérate a que termine la cena. ¿Por qué? No, no, por nada. Ay, no seas bobo, ¿por qué? No te lo puedo contar, que es una sorpresa. Pues dímela, por favor. Por favor, dímela. Por favor, dímela. Está bien, está bien. ¿Te acuerdas en nuestro callejón, en el banco, que me contabas que cuando Raúl era un grío le llevabas a un sitio muy especial? Sí, la Laguna de las Aguas Claras. Dios, hace una vida de eso. Todavía poseía mis rentas. ¿Me decías que al pie de la colina, con una fachada que daba a la laguna, había una casa solariega? A Raúl y a mí nos gustaba sentarnos debajo del porche y esperar a que el sol se escondiera detrás de la montaña. Pues he hablado con los propietarios. ¿Para qué? Pues para celebrar allí nuestra boda, en el convite, vamos. No es posible. ¿De veras? Y vamos a alargar el almuerzo hasta el anochecer. Y cuando se hayan ido los invitados, nos quedaremos tú y yo a solas mirando cómo la luna se refleja en la laguna. No resultará un poco eneroso. No lo pagaremos con gusto. Además, tampoco va a ser una boda palaciega. Solo seremos unos cuantos invitados, la familia y los amigos más íntimos, si no te parece mal. Será más entrañable, pero decepcionarás a tus clientes y desatenderás compromisos, Ramón. Eso me importa muy poco. Estaríamos más cohibidos. Ese día quiero... Quiero que hagamos lo que nos salga del corazón. Que nos sintamos libres los dos, que... Que sea nuestro día y no el día de los demás. Que sea nuestro día y no el día de los demás. Que sea nuestro día y no el día de los demás.